Celebración del miércoles de ceniza sin la marca de la cruz en la frente, en Camoapa. Los católicos de Nicaragua celebraron este miércoles de ceniza sin la marca de la cruz en la frente, como tradicionalmente se realizaba cada año. Para los feligreses, esta medida tomada por el Papa Francisco fue buena. De esta manera se evitó que existiera contacto directo entre el sacerdote y los feligreses. Los entrevistados expresaron que quieren vivir una Semana Santa en oración y paz. Tenemos que la pasemos siempre pidiéndole a Dios para que la pasemos bien. Nosotros tenemos que vivirla con gran fe y esperanza, dijo, de que el Señor no nos va a abandonar. Siempre va a estar con nosotros. Tenemos que vivir en paz. El sacerdote Mario Talavera exhortó a la población a acompañar con oración y vivir este tiempo de cuaresma. Durante el día, en el templo parroquial San Francisco de Asís, permaneció el equipo de bioseguridad que estaba a cargo de la toma de temperatura, la aplicación de alcohol y el uso obligatorio de la mascarilla. Un reporte de Radio Camoapa.